¿Qué es este dirty moonshine de la que hablas? Pero no es el Brian de los Lakers, ojalá lo fuera, ojalá lo fuera, ves Brian de los Phoenix Suns en versión retro, como veis ahí Y seguimos abriendo, seguimos abriendo, a ver, buscando ya por fin que me salga un rubí, un zafiro Algo más con esmeralda que es lo único que me sale últimamente Bueno, aquí sale Paul Millsop, bien, hace dúo con Isiah y a Thomas, a Thomas no lo tengo Pero siempre viene bien, siempre viene bien un Paul Millsop para la colección Luego después tenéis ahí los sobres Rocky Rewind, aquí era cuando estaban todavía a putito de caducar Y después en la segunda parte del vídeo veréis como aparecen los nuevos sobres de los tiradores, ¿vale? Aquí me sale DiAngelo Russell, también, siempre viene bien, base de estas características Con un squad de plata, otro sobre más Bueno, es que no he gastado muchas monedas en estos sobres de Robac Porque tampoco tenía mucha esperanza de sacar algo en claro, así que bueno Unos sobrecitos por aquel... Uh, de André Jordan, hace dúo con Chris Paul, que lo tengo en mi equipo Y me va a venir muy bien, aunque estoy también bastante cargado ya de pivot Con Balancunas, con Cousins, Cannazoni Towns, voy bien servido, voy bien servido Voy bien servido Bueno, otro sobre más Como os digo, no he abierto mucho de esto Porque no tenía mucha esperanza y ahí ya estoy viendo de que no sale gran cosa Body Heal, plata Así que tampoco es para tirar cohetes Ya os digo que este tramo de aperturas es anterior, es de la semana pasada Que os lo guardé para juntarlo con otras aperturas más Este es un sobre Rookie Rewind Y dije yo, bueno, vamos a abrir uno de estos a ver si tenemos algo de más de suerte Pero ni con esas, ni con esas Me sale aquí Knight de los Phoenix Suns, que ni siquiera es retro Ni siquiera es retro, así que... Nada, nada de nada, señores Seguimos abriendo Aquí otro sobre retro Es que ya estaba en duda si abrir sobres normales Es que trae mejor resultado Porque ahora con jugadores momentos que ya están saliendo Incluso merecen más la pena Son más baratos y te pueden reportar mejores jugadores Aquí a Flalo En los Sacramento Kings Esto para vender Y como os decía Tienen mejor pinta los sobres de la liga, la verdad Tienen mejor pinta y más con los jugadores que se van saliendo Últimamente Que es una auténtica pasada Bueno, aquí un repaso de cómo tenía el equipo Hasta hace una semana Luego después, lógicamente lo he actualizado con los mejores jugadores que me han salido Pero bueno, ahí tenéis a John Wall Richardson, recompensa Henry, recompensa también Rookie Rewind Kevin Garnett Que es una puta bestia Me va de puta madre Y de Marcus Cousins Rebotea Garnett Rebotea Anota muy bien en el aro O sea Muy bien Muy chetado este Este Kevin Garnett Yo os lo recomiendo muchísimo Porque me va de cine, la verdad Los después en el banquillo Chris Paul Clay Thompson Carl Anthony Towns Paul George Dale Curry Robert Pack Recompensa Duke Christie Que es la recompensa por la colección de los Raptors Que la hice Con jugadores estándar ¿Vale? Jugadores actuales Y Brian Grant De versión retro Versión throwback también Igual que Dale Curry Que es el padre de Stephen Curry Como ya sabéis Ya me salió en otra apertura En otro vídeo Esto es un poco lo que tengo aquí En mi banquillo Bueno, no banquillo no El fondo de armario Multitud de jugadores Sobre todo oros Tengo una cantidad enorme de oros A mí yo no son retro Mike Daliby retro también Bueno Poquito a poco Poquito a poco Vamos haciendo Las 4 Y ahora vamos con el vídeo Que he grabado estos días ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya están aquí Los Deep Shooters Que es esa serie Que ha sustituido Los Rookie Rewind Los Jodeis Rookie Por estos tiradores Legendarios Bueno, legendarios Algunos, otros, ¿no? Pero que son Tiradores con una gran capacidad Para lanzar de 3 Y es algo que Me gusta mucho Yo soy muy fan De los tiradores Y tenía muchas ganas De atacarle De meterle mano A estos sobres Así que venga Vamos a hacer una apertura Pero voy a ir alternando Sobre tras sobre No me voy a volver loco Comprando una caja Porque aparte Son carísimas Las cajas de estos sobres Pero bueno Vamos a ir abriendo Alternando Sobre tras sobre Porque también hay momentos Muy interesantes Hay una serie de jugadores Yo que sé Pues eh Es que hay muchísimos Que están saliendo Cada un jugador Momentos Que es una puta barbaridad Entonces Ya no sabes Ni lo que te va a tocar Ni lo que quieres Porque hay tantos Bueno Ahí vamos Tiradores contrastados Se llaman en castellano Este sobre Vamos ahí A ver A ver A ver Bueno Seguimos en la misma dinámica Matt Bonner Este sí Matt Bonner tirador MES39 Con los San Antonio Spurs Una la pivot Ojo Muy buena mano Matt Bonner En su día Y hay que ver las estadísticas A ver que tal van Porque puede aportar mucho Desde el banquillo Ojo Ojo Hay que hacer cambio De Kevin Garnett A ver Paquete de liga A ver si sale Acun momento interesante Venga Vamos allá Aquí Uff Iba a decir Aquí es donde está la chicha Pero no hay nada Nada de nada El Fred Payton Nada Bueno Para la colección Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno Otro sobre retro Venga Yo no sé por qué sigo abriendo Sobre retro De lo que cada vez Tengo menos esperanza Pero es que al final Soy cabezón y sigo abriendo Porque me gusta Desde el fondo me gusta Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Bueno Jones En los Phoenix Suns Vale El baloncito de colores Para el equipo Que lo tenían en el NBA 2K16 Ese color Ese baloncito de amarillo, verde y azul Vale Pues nada Ni para ti Ni para mí Ni para mí Ni para mí Venga Otro sobre Deep Shooters Venga Y vamos Vamos ahí A ver, a ver, a ver Venga Venga Por fin Después de tanto Esmeralda A ver si hay suerte A ver si nos sale Algo de puta madre Venga 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 Aunque Tiene pinta de que va a ser un tirador Bueno, yo ya lo sé Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y Zafiro 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 Aprete Zafiro Mike Dalibi Mike Dalibi Un poco desencenante Porque Bueno, está bien Medio 85 Ojo Medio 85 Pero yo lo tenía Yo lo tenía en mi colección Esa carta retro También de Dalibi En los Warriors Aunque bueno Este lógicamente va a tener Todavía más triple Pero bueno No está mal No está mal No está mal Mike Dalibi Por fin Por fin Por fin Un Zafiro Que hace que sea un poquito más feliz Y que mis gastos de monedas Se justifiquen un poquito Estoy contento Estoy contento La verdad Estoy contento Así que Nada Ahora que parece que tengo un poquito más de suerte Vamos a seguir Vamos a seguir Venga Otro sobre más Oh Se vino Esmeralda Se vino Esmeralda Ojo Que empieza a calentar la mano Se empieza a calentar la mano A ver si Venga A ver si tengo un poco de suerte Siempre lo digo Al final nunca la tengo Y me sale algo tocho de verdad Pero de los que dices tú Joder Vaya sacada de rabo Pues Vamos a ver Hostia puta Bestiar 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 Y me quedo ahí Me quedo ahí con las ganas Bueno Venga Vamos a terminar De gastar las monedas A ver si Ya que estamos ahí Con la mano caliente A ver si sale algo más Bueno En este caso Va a ser oro Jared Dudley Versión retro Con los Fenix Sands Ya sabéis que ha vuelto Este año A los Fenix Sands Pero bueno También seguro Que va a tener Un buen tiro de tres Jared Dudley Un ratito Voy a colocárselo a alguien Este de Marthe Rose Que veis aquí Es del código de vestuario Que dio hoy en Twitter Tuve la suerte de cogerlo Que estos desaparecen La verdad Y bueno Simplemente para que veáis Un poco El fondo de armario Que tengo ahora mismo Kyle Oury Andre Drummond Chris Bosch La mayoría La inmensa mayoría Son todos de aperturas Vale Yo de comprar Un poquito a poquito Yo las MT Las estoy gastando En terminar colecciones Vale En comprar jugadores bronce Y demás Por ahí Quiero terminar La de los Sixers Y la de los Nuggets Que son los que tengo Más cercanas De terminar Y así sacarme Algún jugador También más chetado Para la colección Ya sabéis El resto Son bastante platas También Bueno Una especie de Ya aprovechando Pues el El vídeo de la apertura Para que veáis Un poco como me va En cuanto a jugadores Tocamos aquí A Kenting Richardson Que este si que tiene Una mano Alucinante Para enchufar De tres Y venga Vamos a seguir Vamos a seguir Que ya se están terminando Las monedas Vamos a terminar Ya esta apertura Con lo último De lo último A ver si sale Otro tirador Aquí interesante Henry Caspi Madre mía Madre mía En los Sacramento Kings Hostia Yo no sabía Que este tío Estaba chetado También de tiro de tres No lo tenía yo No lo tenía yo En mente A Caspi Bueno Vale Mide 79 Vale 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 Bien 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 La verdad es que Estos sobres Mejor que los Rookie Rewind Si que salen tiradores De mayor o menor rango De mayor o menor medida Pero si que salen Si que salen Y lo estáis viendo aquí Bueno Aquí Nada Dejarles En los Blazers Aunque bueno Esos jugadores bronce Siempre se agradecen Porque están Super caros Para comprarlos Así que nada Chicos Se acabaron las monedas Se acabaron las monedas Y se acabó el vídeo Vale Este pack opening Que por fin Por fin He sacado ahí Un jugador Interesante Un Dile Libby Pero bueno Vamos a por más Vamos a seguir abriendo sobres Más adelante A medida que vayan saliendo Más cositas Y si Como siempre Si te ha gustado Esta apertura Dale un buen like Que se agradece muchísimo Compártelo con tus amigos Coméntalo Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Desde espalda Y me convierto en Pau Gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plafio Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva Alcatrina No se las lleva Alcatrina